amigos acompáñenme a hacer un lindo detalle por acá tengo la cajita le coloque en la parte de arriba papel seda lo combiné con dorado y negro ya ustedes le pueden colocar por parte de su preferencia abajo le coloque una cinta para decorar y este mide más o menos 10 centímetros de ancho pero ya ustedes la hacen del tamaño de su preferencia en la parte de adentro le coloque oasis floral pero también se le puede colocar y copor yo utilizo los dos y me funcionan muy bien voy a utilizar este globito corona de 9 pulgadas ya lo que hago es agarrar un pedacito de cinta si ustedes la tienen delgada le pueden colocar delgada en este caso yo tengo gruesa y lo que voy a hacer es colocarlo alrededor del portaglobos para poder pegarlo al globito esta es la manera que yo utilizo para poder pegar mi portaglobos y la verdad me ha funcionado muy bien ya ustedes le colocan cinta hasta que vean que está resistente y no se mueve de esta manera les tiene que quedar por acá tengo los dulcecitos que lo voy a colocar yo lo que hago es utilizar palitos de pincho y los recorto por la mitad y ya luego le coloco cinta si ustedes desean también le pueden colocar silicón y ya lo que hacen es reforzarlo por acá tengo una loción y aquí voy a hacer el mismo procedimiento voy a recortar cinta y lo voy a pegar con el palito con todo se hace el mismo procedimiento como se hicieron con los dulces por acá ya la tengo lista y ahora sí voy a continuar colocándole todos los dulces en la cajita voy a empezar con la loción en la parte del medio la colocamos muy bien y ya luego continúo con los dulces en la parte de atrás voy a empezar con los dulcecitos más grandes en la parte de atrás para que me rellene todo ese espacio y ya luego continúo con los otros a un ladito ya ustedes le colocan los dulces de su preferencia vean cómo lo voy llevando los dulces más abajitos para que no se vea más alto del que coloque primero y ya por último le coloco los más pequeños miren cómo se va viendo de bonito el arreglo y ya lo que voy a hacer es colocarle el globito corona en la parte de atrás lo ubico muy bien que me quede centradito lo acomodamos y también le voy a colocar unos globitos pequeños a un lado si ustedes quieren lo pueden dejar así pero yo le voy a colocar este globitos para que se vea más bonito estos globitos metalizados son los más pequeños y de este voy a utilizar dos para colocarlo en ambos lados ya lo que hago es colocarle cinta el palito y luego los colocó ya con esto le vamos a dar los últimos toques al detalle y vean cómo lo voy acomodando que me quede muy bien bien pegadito que no les quede espacio ya por último tenemos que ver que nos quede al mismo nivel para que no nos quede uno más grande que otro y también le voy a colocar este papel tornasol a un ladito y miren cómo se ve brilloso y de bonito acá lo que hago en el mismo procedimiento le colocó silicón y ya miren cómo quedó este detalle de hermoso amigos gracias por acompañarme en todo el proceso espero que les sirva y les sea de gran utilidad para sus detalles también no se olviden compartir darle like y nos vemos en un próximo contenido